En el municipio de Yamabal, la comuna, bajo su planificación, está llevando a cabo varios proyectos. Dentro de estos está la siembra de árboles en las siete cuencas que abastecen de agua potable. Pues este mismo plan contiene también la actividad de la deforestación y reforestación. Entonces nosotros como microregión, también con apoyo de la FAO, estamos impulsando la creación de un vivero municipal. La meta que tiene este proyecto es de 55 mil plantas de sombra, pero el que nosotros como municipalidades también estamos impulsando, pues tiene de 7 mil plantas de sombra y 3 mil frutales. Entonces pretendemos reforestar todas las siete cuencas hidrográficas que tenemos de abastecimiento del sistema de agua potable en el municipio. Entonces las ADESCO o las administradoras del sistema de agua están comprometidas a reforestar las zonas de recarga hídrica. La siembra de árboles es en el marco del plan de adaptación al cambio climático y está siendo apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Dentro de esta actividad se tiene previsto sembrar 57 mil plantas de sombra y 3 mil frutales. Entonces también nosotros vamos a impulsar siembra de árboles de sombra con los canaderos, también se les van a dar para la construcción de barreras vivas a través de plantas de sombra. Entonces este proyecto o este plan que nosotros estamos desarrollando, pues tiene la meta de sembrar 7 mil plantas de sombra y 3 mil frutales. Los canaderos que recibirán semillas de pasto, ellos están comprometidos a sembrar X cantidad de plantas. Asimismo todas las ADESCO y todas las administradoras de los sistemas de agua potable y también las asociaciones administradoras de agua tienen la obligación, hemos hecho un convenio con ellos, que también se les va a designar cierta cantidad de plantas para que ellos puedan reforestar las zonas de recarga hídrica de cada uno de los sistemas de agua potable del municipio. Con la creación del vivero y el trabajo para la respectiva siembra de los árboles, se pretende reforestar las zonas protegidas para conservar el agua en condiciones óptimas para el consumo humano y con el abastecimiento necesario para los hogares. Con imágenes de Adolfo López, informó para Sol TV Noticias, Katie Fuentes.